Hemos retrocedido en el tiempo y nos encontramos con un gran dinosaurio. Él es el Dilophosaurus, que su nombre significa lagarto con dos crestas. Vemos que este dinosaurio se encuentra comiendo una deliciosa carne. Cuando de repente aparece un Ceratosaurus, este dinosaurio por supuesto no permitirá que el Ceratosaurio le quite su comida. Ya él debe luchar por ella. ¡Gracias! 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 A pesar de que el Dilophosaurus ha logrado pelear por esta comida, el Ceratosaurus es aún más fuerte que él y lo ha logrado en ser. Si que al Dilophosaurus no le queda más que solo arrancar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!